Hoy la Alcaldía de San Cristóbal, en nombre de nuestro alcalde Gustavo Delgado, recibe a los contribuyentes como año tras año, tienen esa cultura tributaria de asistir a cancelar a tiempo sus impuestos, tomando en cuenta de que quien se acerca oportunamente goza de los descuentos en el mes de enero de un 25%, en el mes de febrero de un 15% y en el mes de marzo de un 10%. Es puntual aclarar de que los tributos que tienen descuentos son impuesto inmobiliario y vehículos, asimismo como publicidad y propaganda, fija de un 15% en el mes de enero. A partir, más o menos, tenemos estimado del 15 de enero, vamos a estudiar todas las posibilidades de tener puntos de recaudación externa. Oportunamente, diremos los lugares donde se van a llevar a cabo. El horario de atención va a ser a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso sí, atenderemos hasta que sea finiquitado el último contribuyente. Sí, en estos momentos le estamos haciendo llamados a todos estos contribuyentes, a todas estas empresas que tienen su licencia vencida. Ya vimos instrucciones a cada uno de los departamentos, a cada uno de las oficinas, tanto publicidad y económica, la oficina de expendio de vidas alcohólicas, todos aquellos que tengan su licencia vencida, los invitamos a que se pongan a derecho, porque vamos a empezar a hacer procedimientos administrativos hasta cierres temporales de todo esto, aquellos que están vencidos, porque el instrumento jurídico nos dice a nosotros que deben cumplir con la vigencia de cada una de esas licencias. Es decir, es el llamado, por favor, que vengan a la municipalidad, a que los atendemos y se pongan a derecho con el municipio, para que después no vayan a ser sancionados de parte administrativa con multa y de cierre por 15 o 20 días. Y aquellos establecimientos que tengan más de dos años vencidos, lamentablemente nos va a tocar que cerrarles cada una de esas licencias.